¡Ey! ¿Qué onda pandilla? Del año 1979, dirigida por Walter Hill y basada en la novela homónima de El Sol Yurik, hoy presentamos la película The Warlos, Los Guerreros. Durante una noche de verano de 1979, una pandilla injustamente acusada de haber asesinado al líder de la pandilla más poderosa de Nueva York. En una reunión en la que se pretendía unir a todas las pandillas de la ciudad, deben cruzar toda la noche por la ciudad de norte a sur, enfrentándose a todas las demás bandas. Para regresar vivos a su barrio y desenmascarar al verdadero asesino, The Warlos se ha convertido en una película de culto y ha dado lugar a múltiples medios derivados. Incluyendo el videojuego del mismo título del 2005. Y también se habla del lanzamiento de una serie para la TV. Es una de las películas que tienes que ver antes de morir, ya que es un top de las 10 películas de pandillas de toda la historia. Como dato curioso, si ya viste la película en YouTube, puedes encontrar las escenas eliminadas. No olvides dejar tu like. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!